Hola mi gente, saludos y bendiciones. El día de hoy venimos a ver en este ronco, este el contenedor a ver si encontramos algo bueno y ahora me voy a meter adentro a ver si encontramos algo bueno. Ok mi gente, vamos a ver que es lo que encontramos aquí ahora. Este está nuevo, no es para comer, este voy a llevar, pelotitas, ya están rompidos un poquito. Mucho de esto. ¿Qué será? No tiene nada adentro. Ok, entonces este no tiene nada adentro, estas caritas, pero ya lo rompieron, así que no lo vamos a llevar. Este, miras, tan bueno. Si, es lo mismo que el otro. Pero esta, tiene bastante bien, mira, muy bonito. ¿Qué será esto, amigo? No sé qué es esto, pero lo vamos a llevar. Este, las tequitas también, muy bonitas, ¿verdad? Mira, esta. Me dije que ya más cero, voy a subir la vez. Te regalamos aquí. Te agota. Aquí es como para un cumpleaños Y todos esos son los que encontramos aquí Y luego vamos a ir en el otro A ver qué cosa encontramos allá Nos vemos en el otro Aquí es donde tiran la comida De los perros Aquí tiran comida para perros Voy a ver si encuentran Hola mi gente Nosotros venimos A uno que donde yo Siempre venía Pero Ya lo tienen ellos Este Ya lo tienen ellos este Laqueado, ya lo tienen con candado Y entonces No podemos grabar más aquí Y Y bueno A ver Buscaremos en otro lado Donde podemos grabar Y eso es todo lo que les puedo decir Y solo grabé el poquito Que hicimos allá No es mucho lo que hicimos Es solo poquito grabamos Pero es todo No Vamos a probar a pasar en otro lado A ver si encontramos algo Y si no pues Buscaríamos otro lado donde ir Porque esta tienda es donde yo siempre venía a grabar Y siempre encontraba cosas nuevas Pero ahora cambiaron la puerta Y ya está con llave Con candado Y ya no podemos entrar adentro Pues es una lástima Pero bueno Vamos a pasar Aquí en otra tienda En la Ross A ver si encontramos algo Mi gente Y ahora si no Pues Les voy a enseñar Otra ropa que yo había encontrado En otro domster Que yo había Había nacido Pero no lo había finalizado Es por eso No lo subí Pero les voy a enseñar eso La ropa que nosotros Habíamos encontrado allá Y allá nos vemos Mi gente A ver Pasamos en la Ross A ver si encontramos algo Algo bueno Ahora si no Pues mi gente Allí me voy a despedir ¿Sí? Bueno Ok mi gente Ahorita vine aquí Por aquí Cerca Aquí en la Ross Pues Antes había dos domsters Allí Pero Ellos quitaron Uno allí Y ahorita Ellos Tienen eso Donde tiran las cosas Tiran la ropa Cosas así Entonces Ellos solo tienen Uno aquí Y voy a ver A ver si Encontramos algo allí Y si no Pues Pues Ese es todo Todo el video Que Que les grabé Mi gente Vamos a ver Ayúdenme Ya no me trae guantes Ellos tiraron Uno Esto Como My cover Micro Pero No hay nada Solo Puro papeles Una caja Y ya No hay nada Entonces Este Pues no me voy a meter Porque no hay nada Y eso es todo Lo que Grabe mi gente No hay nada A ver si A ver No hay nada No hay nada No 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 Saludos Lo bueno Lo bueno Lo bueno Que podemos Encontrar Ahora Empezamos No me trae guantes Porque Pues De repente Pasaba aquí Yo dijo Vamos a aprovechar Para pasar A ver Que es lo que Encontramos Y entonces Venimos aquí Y ahora A ver Que es lo que Vamos a encontrar Ok Mi gente Y que Como pueden ver Encontramos Estos La verdad No se como se llaman Si se llaman Camote Son estos Mira Y si se miran Buenos Esto me Me encanta Comer Y hay que Lavarlo Bien 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 Con un jaboncito Mira Echarlo en la olla A cocinar Que es Es bueno No No está Podrido No tiene nada Está muy bueno Entonces Es lo que voy a Llevar Este Si me encuentro Más De verdad Esto Esto Como que Ya no mucho Este 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 también Y claro También También tiraron Un chocolatito De navidad Pero ya no lo voy a llevar También Y aquí Me voy a llevar Porque este Está bueno Todavía No lo voy a dejar Ok Aquí hay otro Aquí hay otro Pero Ya no hay Muchos Sirven Vamos a ver Si hay otras Cosas Más Aquí tiraron También Estos Pero no sé Que fecha Se va a vencer Está abierto También Miren Esto Y Vamos a ver Mira esto Mira esto Mira esto Está nuevo Está sellado No sé Que día Va a vencer Pero lo voy a chequear Mira esto Este Este está bueno Como Como una alfombrita Para la silla Pero ya se ensució Estaría bueno Mira Pero Vamos a ver Que más Muchas uvas Muchos tomates Mucho Mucho pan Muchas Muchas cosas Tiraron Que no se venden Y luego Está nuevo Mira Ahí está Muevito Mira Y no sé Creo que es un Vamos a ver Es un Oh Es uno Para tapar el sofá Mira Este es nuevo Para taparlo En el sofá Para poner en el sofá Gratis Que eso es lo que yo quiero Wow Antes de la Navidad Estoy intentando Regalos Es que Nuevos 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 Nuevitos A ver Que A ver Que más Encontramos A ver Que más Esto es Que es No sé Que es Esto Es como Este Té 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 de menta Té 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 de menta Que huele Rico Y este Té 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 べ Té 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 Hay algo Aquí Mira este para hacer un guacamole y nuevito miren que se ve tan lindo tan bonito, miren es nuevito y ahí estaba la caja pero no sé la caja la cajita vamos a vamos a vamos a me llevo uno que solo uno voy a llevar el otro nuevo eso es lo que encontré mi gente luego vamos para el otro a ver que es lo que encontramos por eso lo tiraron y este también ese está uno, está bonito si está bonito este no se va este ojalá un guisito ese ¿qué? también hay es una es una baruja esto se va es a la pata es una una cobija yo creo que ese es el que apesta Pesta mucho, miren. Esto es bonito. Sí, está bonito, pero también pesta. Sí. Pesta. Mami, sacalo eso. Eso se usa para... Aquí hay otro, miren. Miren, sí. Vamos a llevar a mami. ¿Pero para qué? Sí, 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 sí. Puedo usar cuando salgas de bañarte. O como un suéter. Y hay otro. Este, miren. Es como esto, como para... ¿para qué? Para el día de jambio. Sí. Y es de jambio. Oh, miren. Ajá, está bonito. Está nuevo. ¿Vas a llevar? Sí. Para guardar para el otro. Sí. A ver. Hay un vestido. Huevito, miren. Wow, está bonito. ¿Ve? ¿Verdad? Sí. Vamos a llevar. Muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, creo que hay un vestido. Pero no, no. Sí, no. No, no. pero se rompió. Vamos a amarrarlo. Eso se pega. ¿Se pega? Se pega. Oh, se pega. Vamos a darlo a mi hermanita. Pero también se cae. Se cae también. Está sucia también. Es más rompita. Es parte de eso. Mira. Es parte de eso. Sí. De la máscara. Es para regalarle un chiquito. Sí. Oh, mira. Es de una de chef. Mira. Es una de chef. Todavía está dentro de la otra. Mira. Mira este. Este para el otro año, para regalarle a alguien. Este también. Pero este no sé si trae una antenita o trae dos. Ya no sé. Este. Pero ya no sirve. Mira. Creo que tiene que meterse batería. Creo que terminamos que meter la batería. Hay que llevarlo. Hay más pelotito de este, pero no sé si llevarlo. Esa loca es donde salen cosas de adentro. Mira este. Sí, mira. Este está muy bien. Mira este. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Mamá. Saca ese. Mira. Las pelotitas de este. Mira este otro. Este no sé qué es, mi hijo. Oh, dice. Oh, oh. Vamos a llevar. Vamos a ver cómo se llama. Eso es esto. Sí. Se esconden. Se esconden ahí. Hay otro. Hay más. Aquí hay otro diálogo En el que está en la puerta Hay animales aquí ¿Ves? 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 Es una peluca Ajá Una peluca ¿Y este? ¿Qué es? ¿Qué es con esto? ¿Qué es con esto, amigo? También a ver es como una vitamina mira este alumbra bien mira el no hay gente mira este no encuentro una caja si mira este ahora tiraron muchos está bonito es un león no sé qué es este no no sé que me han dicho que traiga una bolsa pero bueno vamos a llevar eso mira voy a llevar este voy a llevar este voy a llevar un cinto es un cinto cinto hay una mega esta bonita un par de lente otro lente unas flores pero ya se rompieron un peluche un mono guantes no sé qué es este un bigote un sombrero y una gorra este este no sé qué es este este es este que es es Adentro Este 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 También que es Vestido Este Este También Es otro Vestido Mira Está bonito Ya es todo creo